A pesar de tu indiferencia, a pesar de que hayas jugado con mi amor A Dios elevo mi súplica y mi ruego, que algún día regreses nuevamente a mi lado, amor Los Pony Cada vez que estoy llamando, no me quiere contestar Como duele este rechazo, y sé que ya no vendrá Siento que la estoy perdiendo, que dan ganas de llorar Sin saber, me he caído como un papel en el fuego ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Si es dueña de mi pensamiento Lastimó y jugó, robándome este sentimiento Ladrona de sueños, me ha robado todo el corazón Dando vueltas en la cama, rasguñando la pared Paso noches desesperadas, que es difícil de entender Siento que se va la vida, tratando de comprender Sin saber, me he caído como un papel en el fuego ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Si es dueña de mi pensamiento Si es dueña de mi pensamiento Lastimó y jugó, robándome este sentimiento Ladrona de sueños, me ha robado todo el corazón Si es dueña de mi pensamiento Si es dueña de mi pensamiento Me ha robado todo el corazón